Música Amparo y Alejandra acuden a este salón de clases para recibir un curso de autoestima juntas pero ellas ya tenían algo en común incluso antes de conocerse La violencia Viví la violencia extrema, entonces para mí un golpe era como una caricia, yo por eso entiendo mucho a los jóvenes, a las niñas porque a veces recibimos más golpes que cariños, entonces para nosotros un golpe, una cachetada puede ser un cariño Ella es Amparo y su historia con la violencia viene de generaciones No conoció otro escenario hasta que llegó alguien muy especial a cambiar su vida Y cuando yo me embaracé de mi primera hija, yo no quería, yo la sentía en mi vientre cuando se movía y yo no quería que mi hija sufriera eso, esa violencia Y por eso decidí cambiarla Acudió a la asociación Mariposas, donde la ayudaron en su decisión Alejandra también pidió ayuda En esta ocasión, las víctimas de violencia eran su esposo y sus propios hijos Mi modo de pensar era todo negativo, vivía enojada con la vida Muchas personas llegaron a quererme cambiar y yo les gritaba y les decía, tú no me vas a cambiar Si me quieres así como soy, si no, retírate Con apoyo psicológico, legal, físico y hasta espiritual de la mano de las creadoras de este proyecto han podido romper con éxito el círculo de violencia Lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente para poder todas las cosas del pasado la raíz de todos los males, que es el rechazo que ellas puedan identificarlo pero aparte de que lo identifiquen puedan manejarlo y además superarlo Aquí te cambia la vida Aprendes a elevar la autoestima a controlar tu carácter comprender por qué tu carácter es así por qué el carácter de tu esposo es así ¡Maricolas! ¡Es mejor dar que recibir! Con imágenes de David Mata Andrea González, Azteca Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!